Se parte de la red más grande de los agroempresarios argentinos, la red rural, el agro en movimiento. Vamos a hablar un poquito de economía, está en línea Guillermo Nielsen, no necesita mucha presentación, conocido por todos, hombre que pasó por el Banco Central, economista obviamente, que milita en el Frente Renovador, también fue candidato a jefe de gobierno de hecho, y bueno, siempre es útil escuchar su voz para analizar el rumbo de economía. Guillermo Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi, te saludan, buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien, comenzando esta mañana y queremos llevarte por algunos puntos que van marcando la agenda económica. Quiero arrancar, a ver, el primero que es el que más le preocupa, yo te diría al ama de casa, a todos los argentinos, incluso a los empresarios, es el tema de la inflación. ¿Qué puede llegar a pasar este año? ¿Cómo se va desarrollando este primer mes? El INDEC dice 1,3, 1,9 en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, todavía hay muchas cuestiones que se tienen que estar resolviendo de tarifas, paritarias. Guillermo, y ahí te agrego algo, te agrego algo a la pregunta de Marcos, así vos la redongleás, que es, hay un gran debate si el 23,5 de bancarios va a ir alineado con precios. Si la historia argentina demuestra que siempre el salario va atrás de los precios, que uno está contento, no, mirá, saqué 23,5 versus el 17 de inflación pactada por el gobierno y le resulta que los precios te corren al igual. Bueno, me llevan a uno de los puntos medulares de política económica, ustedes con estas preguntas así tan livianas. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos muy pocos minutos, pero bueno, en lo concreto, es cierto que hay unos primeros meses de mucha turbulencia. En lo personal, yo creo que el Banco Central ha perdido grados de libertad en los últimos meses del último trimestre. O sea, la política monetaria es la clave para poder derrotar la inflación. Y derrotar la inflación, por un lado, están las cosas visibles, lo que sucede a la gente que no le alcanza, la preocupación, pero hay otras cosas muchísimo más graves y que a mí me preocupan mucho, que es el impacto de la inflación en las inversiones. El impacto de la inflación en iniciativas como, por ejemplo, lo que se llama la PPP, o sea, las inversiones público-privadas. Bueno, la inflación deberíamos desterrarla, no solo porque le preocupa la ama de casa, nos preocupa a todos los trabajadores, digamos, sino porque es un cáncer que impide la llegada de inversiones, impide hacer cierto, sobre todo las inversiones más significativas sean impedidas por la inflación. Ahora, el Banco Central es un excelente trabajo el año pasado, sobre todo a principios del año pasado, cuando, gracias a su política monetaria, impidió que Argentina entrase en una hiper, ¿no? Había una herencia en la masa monetaria muy grande que, una vez liberado el cepo cambiario, una vez liberados los controles de precios, la lógica era que, junto con el contrato de dólar futuros que le habían obligado a hacer al central, eso fuese suficiente cuando estaba en hiper y no central. Eso es lo positivo, eso es el gran mérito de la gestión de Federico Struzene en el Banco Central. Yo lo veo aflojando, creo que ahí, lamentablemente, hay alguna gente con poder de decisión en el gobierno que no termina de entender la importancia de la estabilidad de precios. Entonces, hay una presión muy grande porque la tasa de interés es muy alta y creen que aflojando la política monetaria y bajando la tasa de interés será suficiente para reactivar. Esto, lamentablemente, es algo mucho más complejo. Pero bueno, así me parece que estamos iniciando un año con claroscuros. Y la segunda parte que agregaba Richard, el tema de paritarias versus inflación. Paritarias y salarios, vean, no solo bancarios, en general, puede suceder que cuando los aumentos salariales van muy por encima de los aumentos en la productividad, son fuente de inflación también. Eso sucede. Todavía me parece que lo de bancarios, bueno, es uno de los salarios, pero tenemos que ver qué es lo que sucede. La economía argentina, lamentablemente, está llena de distorsiones, está llena de posiciones, llamémosle monopólicas, entre comillas. O sea, posiciones desde donde, haciendo fuerza, se pueden obtener aumentos mayores que el aumento de la productividad. Entonces, eso puede, en muchas circunstancias, ser inflacionario. De todas maneras, la clave para todo esto es la política monetaria. Claro, todo lo demás es cháchara o son desvíos menores, digamos. A ver, para los que, la verdad, no conocemos tanto de economía, no sabemos que somos, yo me incluyo, y muchos de los que nos están escuchando, ¿qué es lo que cambió en la política monetaria? ¿Qué es lo que usted dice que hay riesgo de acelerar la inflación, o no detenerla, por lo menos? Hay un afloje en todo el último trimestre. Acá, y los últimos meses del año pasado, a mí me parece que hubo un cambio, una reorientación de la forma de hacer política económica del gobierno, que se evidencian desde la salida de Isidia Constantini, y la salida de Alfonso Pratay, obviamente. ¿La de Melconian? También la de Melconian. No solo, la de Melconian es particularmente crítica, porque se va a Melconian y el Banco Central saca una serie de resoluciones, aumentándole al Banco Nación la capacidad de endeudarse con la tesorería. O sea, esto es, están como preparando al Banco Nación para que cubra un rol que el Banco Central no quiere cubrir correctamente, además, ¿no? O sea, el Banco Central no quiere prestarle a la tesorería por encima de límites razonables previamente acordados. Pero se está buscando que el que le preste sea el Banco Nación. ¿Cómo ha pasado en otras épocas? Parece un poco la política acá, al final, ¿no? Es tratar de buscar recursos... No, 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 no. No tanto. Es mucho más, es algo mucho más sofisticado. La política acá era, ¿no? Era que si yo... Era sacar a lo bruto. Un loco con una motosierra. Pero en realidad el origen... No, no había... Escúchame, el dólar futuro, el emitir sin líneas, y además decir que emitir no causa inflación, como si llenaban la boca algunos funcionarios, que son además funcionarios que fueron a Venezuela a elogiar los logros venezolanos de redistribución del ingreso, como dice el presidente del Banco Central de la era acá. Por favor, no, no, no. No, no, vamos... Podemos tener críticas, podemos tener diferencias. Yo las tengo y un poco las reflejo suavemente acá en este reportaje, pero no es... Esto no es la política económica de la era... Yo no diría acá porque la era acá tuvo distintos matices en distintos momentos, pero sí, no es la política económica cristinista, concretamente. Guillermo, y el tema gasto público, porque un poco... Ese es el gran problema. Claro, ¿no? Es el gran problema. No han logrado frenarlo. Es la madre de todas las batallas. Es la madre de todas las batallas. No lo han frenado. Ahora, además, antes se lo financiaba directamente desde el Banco Central causando inflación. Ahora se lo financia con endeudamiento externo, con lo cual llegan dólares que se cambian a pesos y se atrasa el valor del piso y eso le pega muy fuerte al sector agropecuario. Claro, es ficticio en realidad. A todos los exportadores, sí. Claro, porque no es un ingreso que entra de gente que está invirtiendo, sino que es la plata que estás cambiando para... No, claro, son otras características, es otro valor. No es un dólar, digamos, como el que es un dólar de exportaciones en condiciones normales. Guillermo, podríamos pensar que lo que está haciendo el gobierno es llevando muy lento un proceso que algunos ortodoxos lo hubieran hecho más rápido, pero que es un proceso económico que a la larga va a llevarnos a un buen camino de bajar la inflación, de bajar el gasto, de atraer inversiones. No, se puede ver así. El problema es que ahí lo que estás planteando es la diferencia entre gradualismo y shock. O sea, es un problema de velocidades. Sí, exacto. Pero además si el camino es bueno, ¿no? Así es el objetivo. Bueno, el camino indudablemente es bueno y es un camino comparado a la Argentina en una situación de crecimiento. El problema cuando se abusa del gradualismo es que políticamente es muy difícil de sostener. Claro. Por eso las políticas de shock son las más aconsejables. El problema es que con el tiempo, con el acostumbramiento y con el devenir y un poco lo que ha pasado lamentablemente en estos días, nos muestra que los gobiernos inicialmente tienen un poder muy grande. Entonces lo que se aconseja en política económica es tomar las medidas cuando el gobierno tiene el mayor poder. El paso del tiempo, los errores, llevan a que se erosionen ese poder. Entonces es muy difícil sostener políticas gradualistas. Esa sería, digamos, la síntesis. Guillermo, muchísimas gracias por el análisis. No, por favor, a ustedes. Chao, buen fin de semana. Gracias. Conéctate con las tecnologías integradas para producir valor. Toda la información de la agroindustria hacia el 2030 en la red rural. El agro en movimiento. El agro en movimiento. El agro en movimiento. La agro en movimiento. El avanzado, la agro en movimiento. Gracias.